Buenas tardes Para todos los suscriptores Saludos y un abrazo Esta ocasión Estoy haciendo Un pequeño video Para comunicarles Las muy buenas noticias Las buenas noticias Son de que Youtube ya nos aprobó Para poder Formar grupo Y de membresías Miembros Este Entonces Son buenas noticias porque Cuando usted Ya este Se une al grupo Y Y se hace miembro activo Este con eso está usted Ayudando financieramente Para poder Tener Ayuda financiera Para poder tener Mejor equipo Este Viáticos Mejores Para poder proveerles Mejores contenidos Este Hacer más investigación Inversión y inversión Acerca de lo que son Los cambios En las leyes Este Los Puntos más importantes En cuestión de La evaluación de armas De municiones Y todo lo que sea Relativo A Lo que es Reglas de seguridad De armas Ética profesional Este Quebraduras Y fallas Y fallas En los equipos De armas Este Y también una gran extensión De lo que son Todos los Este Cambios En las leyes Que pueden afectar De una manera o de otra A todos los usuarios Son propietarios De armas Entonces Pues felicidades Este Para todos ustedes Felicidades también Para el canal Ahora nomás esperamos Que Pues Nos Nos ayuden Únanse Eh Eh Ahí Nada más Usted puede presionar El 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 botón Que dice Join Y usted automáticamente Ya sigue Los puntos Que le da YouTube Para que sea Un miembro Eh Activo Y así Nos está demostrando Su ayuda Y su interés En En Y haciendo un cambio También para la sociedad Y seguir adelante Con este tipo De De temas Que son muy Este Difíciles También pues Es una pequeña inversión Mensual De la Este Lo que es La La membresía Pero pues Este tipo de puntos Que Que nosotros O que yo Le preparo Son Le puede ahorrar Miles De dólares Y años De cárcel Este Si usted Se da cuenta A tiempo De muchas responsabilidades Que incluye Y trae consigo La posesión Eh O la propiedad De armas Entonces Eh Educación Este El respeto A los demás El reglamento De las leyes Y los puntos Éticos Para poder De que usted Este Este Y todo Cumpla con Requisitos Aprenda Este Estar estudiando Estar preparándose Estar educándose Este En todos los cambios Acerca Tanto de leyes Como Este Para poder De que usted Aumente Su conocimiento Y su educación En cuestión De las armas Siempre hay que Recordar Que dice Cualquier persona Aplasta el gatillo Dice Cualquier tonto Aplasta el gatillo Pero no Cualquier persona Acepta las responsabilidades Después de aplastar el gatillo Entonces Prepararse Estudiar Aquí Se le enseñan Tanto Tácticas defensivas Este Eh Práctica De como Mejorar Su 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 Perfeccionar Su Su Todos sus talentos En las armas Educación Tanto Este Ética Tanto Este Educativa Entonces Ayúdenos Hágase miembro Si puede Si no como quiera Pues le agradecemos Con el Este Punto de que sea Seguidor Y Y miembro Pero para los que puedan Nuestras amistades Todo este tipo De contenidos Cuando Yo era instructor En En Academias Diferentes Yo me gradué En la Universidad De Houston 40 años de experiencia En Memphis Business School Yo trabajé ahí Y los cursos que se ofrecían Eran de Cuatro semanas Y costaban casi Estamos hablando de unos Seis mil dólares Entonces aquí yo les comparto con ustedes Diferentes puntos Entrenamientos Conocimientos Seminarios Cursos Y estas certificaciones Este Gratis Entonces Los que puedan Demuestren su interés Y su ayuda Sean miembros Bueno Felicidades para todos Felicidades para el canal Aquí su Agradecido Este Dueño del canal Timo Cavazos Se despide Y hasta la próxima Ahí recuerden En el próximo video Que vamos a subir Como está Producido